Hey que pasa cachones yo soy Finn y últimamente o el día de ayer y el día de hoy no les voy a poder subir unos videos así un poco más elaborados ya que no he tenido tanto tiempo ya saben que por mi trabajo trabajo todo el día y no he tenido tanto tiempo así que les voy a traer unos pequeños clips hoy así de una partida que me che con el señor Toño y con la señorita Badger vamos a aprovechar aquí para mandarle un saludito al compa o a la compa Arliss Navarro muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en la próxima chao chao y nos vemos en la próxima chao y nos vemos en la próxima chao Do you hear the distant sound calling your name? Oh, 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 oh In time, all of us are forgotten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This time, I will not be forgotten I won't be torn along with this evil and the enemy But as I fall for others, I take through the open seas And it's long before I fall and don't ask more Passed down long before stories of old Hey!